El primer ministro chino, Lichian, se encuentra de visita oficial de cuatro días en Australia. Esta mañana ha sido recibido con una gran ceremonia frente a la Casa del Parlamento de Australia en Canberra. Poco después, Lichian se reunió con el primer ministro australiano, Anthony Álvarez, quien aseguró que sus conversaciones han resultado ser muy constructivas. Los dos líderes asistieron a una ceremonia en la que los gobiernos firmaron nuevos documentos de cooperación en materia de educación, turismo y cuestiones climáticas. Es la primera visita de un primer ministro chino a Australia en siete años.